Decir que un día nos encuentre en un abrazo de amantes Por entregarte todas mis cosas y en ti sembrar todas mis rosas Por adorarte como yo quiero, me muero, me muero Por adorarte a tus perros negros Y entre mis sábanas calientes y beber el dulce y el amargo Y de tus labios sin paciencia Por adorarte como yo quiero, me convierte en un abrazo de amantes Por entregarte todas mis cosas y en ti sembrar todas mis rosas Por adorarte como yo quiero, me muero, me muero, me muero Por adorarte como yo quiero, me muero, me muero El pueblo negro El pueblo negro El pueblo negro El pueblo negro Por acariciar y de besar tu boca Y por que me quedan El pueblo negro me muero, me muero, me muero, me muero